Esta semana DC Comics no ha cesado de calentar motores para el evento de DC Fandom y hoy no fue la excepción, ya que el director Andy Muschietti ha confirmado no solo que Michael Keaton estará en la película de Flash, protagonizada por Ezra Miller, sino que de igual manera Ben Affleck regresa a repetir su rol de Batman. Aunque lo de Michael Keaton era un secreto a voces, que incluso DC ya había hecho foreshadow de lo mismo, la adición de Ben Affleck en el rol de Bruce Wayne nuevamente, ciertamente es una enorme sorpresa. Ben Affleck se retiró de su papel después de todos los problemas profesionales y sociales que empezó a sufrir en 2017, con la administración de Warner de ese entonces dando luz verde a un nuevo director, actor y saga apartados del concepto de Affleck para Batman. Y aunque como fan pudo ser una mala noticia, la verdad es que el actor realmente necesitaba recuperarse y darse el tiempo necesario para no recaer en el alcoholismo nuevamente. Y ahora, confirmado por su mismo director, Ben Affleck regresa para volver a interpretar al Caballero de la Noche en la película que promete ser la más grande hecha para DC Comics. Lo poco que sabemos del film es que usará de inspiración el cómic de Flashpoint, donde Flash, por cambiar el pasado, afecta gravemente el universo y la línea temporal, siendo entonces el presente un escenario apocalíptico. Pero recalcando que sólo se tomará el concepto y no habrá gran fidelidad en el film. La edición de Keaton y Affleck pueden implicar dos cosas, y una es que se continúe con la concepción del multiverso de DC, pero ahora en pantalla grande. Ya pudimos tener un primer choque oficial de estos mundos desde Crisis en Tierras Infinitas de CW, donde no sólo todos los universos de DC hacían cameo, sino que incluso el actor Ezra Miller comparte pantalla con Grant Gustin, siendo esta la primera vez que DC permite la unificación de sus productos actuales, Live Action y el resto. Por lo que muy probablemente en Flashpoint sigamos esta escena, y explorando el multiverso de DC Comics hecho con su filmografía ya existente, y tan sólo la idea de eso suena espectacular. Otra cosa a destacar es que esto tumba los rumores de que DC ya no quiera tener trato con el concepto de Batflick, y quizás el rumoreado regreso del actor, al menos en algún tipo de formato, aún esté en pie. Sobre todo considerando el tan rumoreado script de Ben, donde enfrentaría a Deathstroke al más puro estilo Darkham Origins. Lo que me sorprende es, si este tipo de noticias enormes las está dando a dos días del evento, ¿qué clase de noticias nos tienen reservadas para el mero día? Hagan sus apuestas. Esperamos te agrada este breve video, no olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Yo soy Roshak y nos vemos aquí en el siguiente video en The Watchtower. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!